Reduciremos esta expresión. Como vemos el exponente es mayor que este índice, así que vamos a empezar buscando un múltiplo de este número que se acerque al exponente. A ver, por ejemplo, 4 por 2, 8, se pasó de 5, así que bajamos a 1. 4 por 1, 4. Ahora sí. Así que por acá vamos escribiendo todo esto y este 4 que nos ha salido viene por acá. Ahora copiamos otra vez todo. De 4 para llegar a 5 falta 1 y eso viene por acá. Pero exponente 1 se sobreentiende que está, no es necesario colocar. Ahora por aquí. Siempre que veamos que el exponente y el índice son iguales, se pueden eliminar y solamente queda el de adentro. Ahora baja el que acompañaba que es todo esto y listo. Entonces ya hemos desarrollado esta expresión.